Si usted invierte en Chile, señor inversionista, sepa que ya hoy día Chile tiene un impuesto a las utilidades de las empresas que es un 20% superior al promedio de los países desarrollados, 20% superior. Ahora, queremos decirle que en el nuevo programa ese impuesto lo vamos a aumentar. Vamos a crear un impuesto patrimonial, vamos a crear impuestos sectoriales, vamos a aumentar el impuesto a las utilidades distribuidas. ¿Qué diría usted como inversionista? ¿Le resulta más atractivo invertir en ese país o menos? Pero si después le agrego y le digo, no, pero tengo otra idea de más en mi programa. Fíjese que cuando usted desarrolle la empresa en mi país, va a ocurrir que cuando usted tenga necesidad de ajustar la mano de obra por necesidades de la empresa, nosotros vamos a poner más restricciones, de modo que usted no va a poder adaptar la contratación de personal. ¿Qué diría usted? ¿Le resulta más atractivo invertir o menos? Pero le agrego otra cosa. Fíjese que en este país, en mi país, ocurre que al mismo tiempo de lo anterior, nosotros estamos pensando pasar a un sistema de negociación por área, que todos los inversionistas saben que tiene un efecto de desincentivo hoy día la inversión cuando escogen los países donde hacerlo. Vamos a tratar de hacer un programa bien entretenido. El tema es un poquito árido, pero lo vamos a hacer de la mejor forma posible. El tema del impuesto, como bien dices tú, es un tema que no es fácil de entender, pero la verdad es que nos afecta a todos. Gracias a ti nuevamente. Así que estoy a tu disposición. La palabra impuesto viene de la palabra tributo, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que uno podría hacer es, ¿qué es un impuesto? Es un tributo que no implica una contraprestación. O sea, eso significa la práctica de que es un tributo, es algo que se entrega. Y partió con, antiguamente, la época en la cual se adoraban a los dioses, en que la gente le entregaba algún presente al dios. En la Biblia se habla del tributo a Jehová, donde se entregaban animales y en sacrificio. Y antes de eso, también se entregaban tributos al dios fuego, al dios agua, al dios mar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí viene un poco el concepto de lo que es el impuesto. Ok, en esa parte podríamos decir que existe otra pregunta que podríamos contestarla, a ver si te entiendo bien, que tiene que ver por qué se cobran los impuestos, ¿no es cierto? Y los impuestos, bueno, se cobran, tienen la lógica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con apoyar a los menos favorecidos. ¿Cómo se apoya a los menos favorecidos? Con planes de educación, con salud y también para pagar servicios como justicia, defensa, aduana, seguridad. Y lo que más se escucha hoy día es el pago de sueldos, que hoy día prácticamente son 1,2, 1.200.000 personas en Chile que son empleados públicos. Aproximadamente trabajan en Chile 6 millones y medio de personas con contratos, son aproximadamente 8 millones y medio de personas que trabajan entre sin contrato y con contrato, pero de los cuales casi un 20% son empleados públicos, de las cuales dependen de los sueldos de cada uno de nosotros que pagamos impuestos. Si nos vamos a la definición del servicio de impuestos internos, tenemos tres tipos de impuestos. Los impuestos directos, los impuestos indirectos y los impuestos territoriales, ¿no es cierto? ¿Y quién paga impuesto en Chile? Todos. Todos pagamos impuestos. Hay personas que dicen, no, los ricos pagan impuestos, no, la gente que exporta paga impuestos. La verdad es que todos en Chile pagamos impuestos. Los impuestos directos, los impuestos indirectos, los impuestos territoriales, los podríamos separar, ¿no es cierto?, en nombres que a las personas les suena un poquito más fácil. Por ejemplo, los impuestos territoriales es el impuesto que tiene que ver con las contribuciones. Los impuestos directos son aquellos que tienen que ver, y aquí probablemente la audiencia está mirando la página web del Servicio de Impuestos Internos, los impuestos directos tienen que ver con los impuestos que se pagan directamente. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos nuestro sueldo o recibimos nuestras pensiones, por ejemplo, ahí hay un detalle donde dice impuesto por. Entonces, el fisco en ese momento recauda directamente de nuestros ingresos los impuestos directos. Los impuestos indirectos son aquellos impuestos que se cobran cuando un tercero no recauda. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y compramos un kilo de pan o compramos una botella de una bebida para no ser propaganda de ningún especial, en el detalle que aparece en esa cuenta está el impuesto que nosotros pagamos, que es un 19% y lo pagamos todos en Chile. Y de ese dinero que el supermercado o el boriche nos cobra, ellos a su vez tienen que entregarle el impuesto al Estado. Por lo tanto, es indirecto, son aquellos impuestos que un tercero lo recauda, pero igual lo pagamos nosotros y un tercero se lo entrega el fisco. Mira, aquí es bien interesante, y yo creo que aquí es una de las noticias que muchas personas no saben en Chile, por ejemplo, es que aparte del IVA, hay otros impuestos adicionales. Por ejemplo, la carne paga impuestos, o sea, aparte del IVA, cuando nosotros compramos un kilo de carne, tenemos que pagar un 5% adicional, aparte del 19%, un 5% adicional por comprar carne. Cuando compramos harina, por ejemplo, aparte del 19% de IVA, tenemos que pagar un 12% por la harina. Cuando compramos los cigarros, y aquí hay una pésima noticia para todos los que están fumando, el 52,6%, o sea, más de la mitad de lo que estamos fumando en una cajetilla, son impuestos. 52,6%. El 20 cigarros, más de la mitad lo estamos pagando en impuestos. Los alcoholes, por ejemplo, si alguien tiene la mala ocurrencia de tomarse una cerveza, tomarse un fisco, nos encontramos que los alcoholes tienen un 31,5% de impuestos. Aquí tenemos las bebidas azucaradas, o sea, si alguien tiene el mal gusto de tomarse un jugo y que tiene azúcar, bueno, en el gobierno de Bachelet se colocó un impuesto de bebidas superadas para que todos los chilenos fueran con más flacos, y tiene un impuesto de un 18% adicional. Entonces, y no perdamos la vista que la palabra impuesto viene de la palabra imposición, es decir, si tú no cumples el pago, bueno, vendrán multas y hasta cárcel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la comida? A tu fiesta, Andrea, hubo que probablemente transportarse, ¿cierto? La benzina que fue necesaria para llegar a tu departamento, a tu casa, también tiene impuesto. Y el impuesto que tiene el combustible es de un 54%, incluyendo el IVA. O sea, si nos ponemos a pensar de que en Chile un vehículo promedio deambula por nuestras calles, por nuestras autopistas, del orden de los 20.000 kilómetros que nos ponemos en el promedio que se establece, y si el combustible lo estamos comprando a mil pesos, estamos gastando del orden de un millón y medio de pesos anuales el combustible, de los cuales casi 700.000 pesos se los lleva al Estado y lo recauda sin que nosotros nos demos cuenta. Hay un ejercicio que tú mismo me dirigiste fuera de cámara, que es re interesante, que tiene que ver con el costo de tener un vehículo y que tú lo sacaste muy bien, ¿te acuerdas? En Chile yo tenía un Toyota 2013-2014 y pagaba la tasa de impuesto anual por tener vehículos cerca de ciento y tantos mil pesos, si sumamos los TAC teníamos otro tanto, si sumamos el seguro del auto, un seguro vehículo, te sale del orden de unos 300.000 pesos al año, o sea, por el solo hecho de tener un vehículo, y vamos a suponer que no lo cubas, te sale, o lo cubas muy poco, no sé, de los 700.000, 800.000 pesos al año. Bueno, tenemos el impuesto del timbre de estampillas también, o sea, si tenemos la mala ocurrencia de ir al notario, tenemos que pagar otro impuesto, pero hay otros impuestos en Chile que son bastante absurdos, por ejemplo, ahí que remontan a eso, muy antiguo, que tiene por ejemplo, si alguien tiene la mala ocurrencia de comprarse una alfombra o un tapiz, tiene un 15% adicional, para que pueda decirlo, ¿para quién? Yo quiero repasar algo que yo dije al principio, ¿quién paga impuestos? En Chile los impuestos los pagan todos. Cuando una persona tiene un buriche, cuando una persona tiene un kiosco, cuando una persona tiene una panadería, o cuando una persona tiene una gran empresa que produce, por ejemplo, cerveza en Chile, bueno, todas esas empresas pequeñas, medianas o grandes pagan impuestos. Cuando el fisco decide subir los impuestos, cuando el fisco dice, bueno, vamos a hacer que las bebidas alcohólicas paguen más impuestos, o vamos a decidir que el IVA suba, al final, quien paga el impuesto somos todos los chilenos, todos, porque las empresas lo que hacen es traspasar ese costo al precio final. Entonces, cuando se decide que las empresas paguen más impuestos, y vamos a subir los impuestos del 19% en la época de Bachelet, y hoy día la tenemos al 27%, y se cree que el próximo gobierno lo ha subido al 34%, muy por sobre encima de todo lo que es el promedio mundial, todo ese impuesto las empresas lo van a tratar como impuestos indirectos, ¿no es cierto? O es decir, lo van a cobrar Andrea, lo van a cobrar la señora María, a don Juan, que está mirando este programa, a todos los auditores, y vamos a ser nosotros los chilenos que vamos a pagar ese impuesto. No es chiste. Y si nosotros sacamos en cuenta que todos los impuestos que estamos pagando representan aproximadamente a tres o cuatro meses de trabajo, eso significa que en la práctica nosotros dejamos de trabajar para nosotros mismos, por nuestro salario, hasta agosto, más o menos de cada año, y a partir de septiembre a diciembre, empecemos a trabajar para el Estado de Chile. Y ese sueldo no lo estamos recibiendo, lo estamos pagando a través de los impuestos. O 15, de vez, si viene fumador o mucho en el auto. Me gustaría, Andrea, que lo vieramos por el lado positivo, porque eso, como tú lo dices, es correcto, pero es terrorífico. Podríamos decir que sería maravilloso que pudiéramos levantarnos a trabajar todos los días del año, trabajar 12 meses del año y recibir 15 sueldos. Porque si el fisco no cobraba el 52% de los impuestos a los cigarros, no cobraba el IVA, no cobraba el impuesto adicional de la vida, se cobraba, no cobraba el 54% de los impuestos al combustible. Y si esa plata el fisco no lo recauda, sería nuestro. Bueno, eso es Chile hoy y el Chile de mañana. El Chile a contar de el primero de marzo va a cambiar, pero eso va a ser parte de la conversación que vamos a seguir más adelante. Yo te agradezco la invitación nuevamente y efectivamente la idea es que este tema, que parece como un grato, nos pega a todos, es transversal. A la persona que está viendo este programa, que a lo mejor está jubilada, esa persona en este momento probablemente está recibiendo una pensión, ojalá, de 300.000 pesos, ojalá que sea eso como mínimo y haya gente que gana mucho más. Pero esa persona que está recibiendo esa pensión de 300.000 pesos mensuales, está pagando en impuestos 60.000 pesos aproximadamente en impuestos. Y eso es muy injusto. Tiene que ver con que una persona que está jubilada, tiene que comprar un remedio, esa persona jubilada también tiene que pagar contribución. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existen impuestos directos, impuestos indirectos y territoriales, que son los impuestos patrimoniales, en este caso las contribuciones, para ser específico. En Chile, si tú no pagas las contribuciones, te quitan la propiedad. Es decir, nosotros cuando compramos una propiedad, en realidad no estamos comprando la propiedad sino que se la estamos arrendando al fijo. Lo cual es espantoso, porque desgraciadamente todo lo que estamos envejeciendo, nos empezamos a dar cuenta de que nuestro presupuesto en farmacia se incrementa. Y nuestros gastos en comida disminuyen, porque antes comíamos a lo mejor dos veces a la semana carne, ahora estamos comiendo tallerines tres veces a la semana o cuatro veces a la semana. Entonces, empieza a reducir nuestra calidad de vida. Pero si hay alguien que en este momento estira la mano y no tiene ninguna misericordia con nosotros, es el fisco. Porque si no le pagamos al fisco las contribuciones, nos van a rematar la propiedad. Es muy injusto. Hay países más desarrollados, como Alemania, por ejemplo, que solamente cobran, cuando tú compras una propiedad, varía entre un 3,5 y un 6,5% el cobro del impuesto, metiendo la propiedad, el tamaño y algunas consideraciones especiales. Y es el único momento en que te cobran contribuciones. En cambio, Chile, que es un país del tercer mundo, un país que todavía tiene un 12% o 10% de desempleo con gente que todavía no tiene pensiones para sobrevivir. Nosotros tenemos impuestos que le estamos cobrando casi al 20% de la población más de posibilidad de Chile, que son las personas mayores. Entonces, personas mayores, aparte de pagar impuestos, cuando compran un alimento, tienen que pagar contribuciones. ¿Por qué se han gastado la vida entera en hacer que este país sea grande? Van a tener que seguir entregando su sangre para que este país siga subsistente. En Chile, por ejemplo, tenemos un IVA que es un 19%, ¿ya? El IVA no tiene muchos años. El IVA no es una cosa que nació con la prehistoria chilena. Por ejemplo, tenemos países desarrollados como Japón. Japón paga un 10% de IVA. Japón está dentro de los 3 o 4 países más grandes del mundo. Un 10% de IVA. Cuando Japón subió el IVA, del 6 al 8% se produjo una recesión que duró dos años. China, que es el segundo país más importante del planeta en términos de tamaño de economía, paga un 13% de IVA. Australia paga un 10%. Canadá paga un 5% de IVA. Y nosotros, un país del tercer mundo, le quitamos a todos, a los ricos, a los pobres, un 19%. Ahora, el impuesto, este IVA, es un impuesto bastante complicado para el gobierno. Porque nosotros, desde un punto de vista contribuyente, nos encantaría no pagar IVA. Sin embargo, para el fisco, el IVA representa la mitad, o casi más de la mitad, del total de los ingresos que tiene el fisco. Podríamos analizar más adelante si el fisco está gastando bien. Porque uno podría decir, bueno, yo no tengo problemas en que mi dinero se destine a que haya más seguridad, que haya mejores carreteras, que haya más hospitales. Pero no hemos dado cuenta, por ejemplo, apareció un titular diciendo que más del 50% de las municipalidades en Chile están en este momento en investigación por fraude. Entonces, nos estamos dando cuenta de que parece que no toda la plata en Chile se está gastando de forma honesta. Si nos miramos de un punto de vista empresas, que es muy importante porque un país sin empresas no crece, aun cuando algunas personas piensan de que las empresas sobran, bueno, yo quisiera saber si un país podría vivir solamente con empleados públicos. Los países inteligentes y los países desarrollados existen impuestos planos. Es decir, es el mismo impuesto que pagan todos. Ahora, ¿por qué en Chile se paga un impuesto de una cantidad y se paga un impuesto de otra forma? No lo sé, ¿por qué los impuestos a los cigarrillos son un 52,5% y el IVA es el 19%? No lo sé, la verdad es que los políticos, cuando vienen estos procesos de negociaciones, que no tienen ninguna planilla Excel, porque ellos desprecian, pero con asco una planilla Excel, entonces ellos tiran números a la mesa, se ponen de acuerdo y listo, esto es de aquí para adelante. Existe una lógica matemática para poder decir que hay que pagar el 27 o hay que pagar el 24. Son decisiones políticas, ¿ya? Entonces, y son tan políticas que... Esta página que tú puedes mostrar en este momento, que es taxfoundation.org, en 1980, si uno analiza, por ejemplo, los impuestos corporativos en el mundo, en el mundo entero, proveían más o menos el 40%, o sea, los impuestos que le cobran a las empresas eran un promedio de un 40.1% de la utilidad. Ese es otro tema súper interesante, ¿por qué de la utilidad y no de las ventas? Pero de la utilidad, obviamente, no se puede cobrar de las ventas, porque si yo cobro de las ventas nos enredamos. Perfecto, mira, entonces imagínate que cobrarle un 20% de impuesto a la venta de las cigarritos, los 20% serían 600 pesos, y el 10% de eso es la utilidad, ¿por qué de la utilidad? Entonces, se cobra sobre las utilidades. Volvamos al punto del taxfoundation.org. Entonces, desde el año 1980 a la fecha, hay una serie de países en el mundo que quebraron. Quebró Nueva Zelanda, quebró Suecia, porque el nivel de impuestos que se cobraba fue generando cada día más cesantía porque las empresas quebraron, porque vivimos en un mundo interconectado. Cuando tenemos a los chinos produciendo precios tan bajos, subir los impuestos significa competir con un producto que es más caro. Entonces, Aníbal, se ha reconocido, las personas que saben, las personas, no estoy hablando de gente que es encerrada, gente que ha estudiado, el tremendo impacto negativo que existe en la generación de empleo en los países, el tener impuestos altos. Entonces, Aníbal, bajando los impuestos corporativos al punto de que en el año 2020, fíjate, mira Andrea, en el año 2020, el promedio de impuestos para los 177 países que se hizo el análisis es del 23,8%. Es decir, bajó desde el año 1980, que era 40%, a un 23,8% el año 2020. Entonces, la lógica del mundo es transitar hacia un planeta con menos impuestos. Los impuestos son necesarios porque se requieren para salud, para prevención, negación, seguridad, etc. En fin, pero que el exceso de impuestos, lo único que genera son más problemas que beneficios. Antes del segundo gobierno de bachilleros, los impuestos a las empresas estaban en el 19%, y ahora está en el 27%. Entonces, ¿por qué se subieron los impuestos? Porque el objetivo era subir los impuestos para pagar la gratuidad universitaria. ¿Ya? La marcha de los pingüinos, fin, generó su crisis. Y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a regalar la universidad. Y para eso vamos a subir los impuestos. En ese entonces, había una persona que, aparentemente era ingeniero y economista, el señor Arenas, en el momento que se apareció a la escena, y dijo que los impuestos no iban a tener ningún impacto en la economía. Bueno, el resultado final fue que los 8.000 millones de dólares que se querían recaudar para pagar la gratuidad universitaria, no se consiguió. Se logró recaudar menos de la mitad de lo que se quería, pero el impacto que hubo en la inversión en Chile fue brutal. Es decir, tuvimos casi 7 semestres en que Chile no creció, en términos de inversión. O sea, cuando alguien decide cambiar su camión por un camión más nuevo o más grande, cuando la empresa minera recibe hacer inversiones en nuevas plataformas, se lleva nuevas cuentas de sulfuros, cuando alguien quiere cambiar un vehículo o una maquinaria que tiene su casa en Avime, eso se paró porque los impuestos subieron y muchos esos dineros salieron del país, o se gastaron o se ahorraron, definitivamente. Y lo que está impactando hoy día a Chile, hoy, 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 fue justamente el A6-4 que se coge en el gobierno de Chile. Porque cuando tú inviertes en comprarte, si tú tienes una flota de buses, y inviertes en comprarte 10 nuevos buses, o alguien que tiene un camión repartidor, contratar un nuevo camión repartidor, afecta el empleo. Y una de las razones por las cuales el empleo en Chile está prácticamente estancado, incluso con menos empleo y con más gente que está necesitando trabajar, es justamente porque no hay inversión. Exacto, exacto. Dijiste varias cosas bien entretenidas, vamos a ver si las podemos agarrar todas en un video. En el año 1989, Chile tenía un 10% de impuestos a las empresas. 10, 10% de impuestos. Hoy día es un 27. O sea, casi se triplicó. Hace 15 años atrás, el presupuesto del gobierno de Chile era del orden de los 14.000 millones de dólares. Para que te hagamos una idea, un hospital de alta complejidad en Chile cuesta del orden de los 400 millones de dólares. O sea, el presupuesto que tenía el país, para administrar el país, era de los 14.000 millones de dólares. Hoy día, el presupuesto de la nación, para el año 2022, me parece que está cerca de los 82.000 millones de dólares. Es decir, el fisco ha recaudado durante todos estos dos años, seis, siete veces. Yo quisiera saber si esa enorme, y aquí siguiendo contigo, esa enorme cantidad de recursos extras que ha recibido o que está recibiendo el gobierno, ha significado la mejora sustancial en las pensiones, en la educación, en la salud. Yo quiero que en este momento las personas que están escuchando tu programa respondan a esa pregunta. Respóndenle esa pregunta. Gracias. 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 Gracias.